Aquí en el sudeste de Inglaterra salen todos los días unos 20 camiones con el cargamento para Francia, Italia o España. Pero en enero todo cambiará. Nadie sabe qué ocurrirá cuando acabe el plazo de transición. Sus conductores se sienten abandonados por los políticos. Lo que está haciendo nuestro gobierno es suicidio. Deberían haber hecho hace mucho tiempo un proyecto piloto de prueba. A partir del 1 de enero habrá caos en el lado europeo alrededor de Calais y en torno a Dover y Harper. Y es justamente aquí, al lado de la autopista. El gobierno construye a toda velocidad una aduana de 100 mil metros cuadrados. Aquí se controlarán cientos de camiones todos los días. A sólo siete semanas antes de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, nadie sabe qué ocurrirá en enero, pero las empresas sí saben que habrá caos. Aquí en el sudeste de Inglaterra salen todos los días unos 20 camiones con el cargamento para Francia, Italia o España. Aquí en el sudeste de Inglaterra salen todos los días unos 20 camiones con el cargamento para Francia, Italia o España. Aquí en el sudeste de Inglaterra salen todos los días unos 20 camiones con el cargamento para Francia, Italia o España. Aquí en el sudeste de De Inglaterra salen todos los días unos 20 camiones con el cargamento para Francia, Italia o España. Pero en enero todo cambiará. 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 Nadie sabe qué ocurrirá cuando acabe el plazo de transición. Sus conductores se sienten abandonados por los políticos. Sus conductores se sienten abandonados por los políticos. Sus conductores se sienten abandonados por los políticos. Lo que está haciendo nuestro gobierno es suicidio. Deberían haber hecho hace mucho tiempo un proyecto piloto de prueba. Deberían haber hecho hace mucho tiempo un proyecto piloto de prueba. A partir del 1 de enero habrá caos. En el lado europeo alrededor de Calais y en torno a Dover y Harper. A partir del 1 de enero habrá caos. En el lado europeo alrededor de Calais y en torno a Dover y Harper. A partir del 1 de enero habrá caos. En el lado europeo alrededor de Calais y en torno a Dover y Harper. A partir del 1 de enero habrá caos. En el lado europeo alrededor de Calais y en torno a Dover y Harper. El gobierno construye a toda velocidad una aduana de 100 mil metros cuadrados. El gobierno construye a toda velocidad una aduana de 100 mil metros cuadrados. El gobierno construye a toda velocidad una aduana de 100 mil metros cuadrados. El gobierno construye a toda velocidad una aduana de 100 mil metros cuadrados. Aquí se controlarán cientos de camiones todos los días. Aquí se controlarán cientos de camiones todos los días. Aquí se controlarán cientos de camiones todos los días. Aquí se controlarán cientos de camiones todos los días. A sólo siete semanas antes de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, nadie sabe qué ocurrirá en enero. Pero las empresas sí saben que habrá caos. Pero las empresas sí saben que habrá caos. Pero las empresas sí saben que habrá caos. Aquí en el sudeste de Inglaterra salen todos los días unos 20 camiones con el cargamento para Francia, Italia o España. Pero en enero todo cambiará. Nadie sabe qué ocurrirá cuando acabe el plazo de transición. Sus conductores se sienten abandonados por los políticos. Lo que está haciendo nuestro gobierno es suicidio. Deberían haber hecho hace mucho tiempo un proyecto piloto de prueba. A partir del 1 de enero habrá caos en el lado europeo alrededor de Calais y en torno a Dover y Harper. Y es justamente aquí, al lado de la autopista. El gobierno construye a toda velocidad una aduana de 100.000 metros cuadrados. Aquí se controlarán cientos de camiones todos los días. A solo siete semanas antes de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, nadie sabe qué ocurrirá en enero, pero las empresas sí saben que habrá caos. Aquí en el sudeste de Inglaterra salen todos los días unos 20 camiones con el cargamento para Francia, Italia o España. Pero en enero todo cambiará. Nadie sabe qué ocurrirá cuando acabe el plazo de transición. Sus conductores se sienten abandonados por los políticos. Lo que está haciendo nuestro gobierno es suicidio. Deberían haber hecho hace mucho tiempo un proyecto piloto de prueba. A partir del 1 de enero habrá caos en el lado europeo alrededor de Calais y en torno a Dover y Harper. Y es justamente aquí, al lado de la autopista. El gobierno construye a toda velocidad una aduana de 100.000 metros cuadrados. Aquí se controlarán cientos de camiones todos los días. A solo siete semanas antes de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, nadie sabe qué ocurrirá en enero, pero las empresas sí saben que habrá caos. Aquí en el sudeste de Inglaterra salen todos los días unos 20 camiones con el cargamento para Francia, Italia o España. Pero en enero todo cambiará. Nadie sabe qué ocurrirá cuando acabe el plazo de transición. Sus conductores se siente abandonado por los políticos. Lo que está haciendo nuestro gobierno es suicidio. Deberían haber hecho hace mucho tiempo un proyecto piloto de prueba. A partir del 1 de enero habrá caos en el lado europeo alrededor de Calais y en torno a Dover y Harper. Y es justamente aquí, al lado de la autopista. El gobierno construye a toda velocidad una aduana de 100.000 metros cuadrados. Aquí se controlarán cientos de camiones todos los días. A solo siete semanas antes de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, nadie sabe qué ocurrirá en enero, pero las empresas sí saben que habrá caos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!